Yo soy sobreviviente del holocausto. Nací en Budapest, Hungría, en el año 1942. Los alemanes invadieron en el año 1944 el país. Fue el último país europeo que ocuparon, aunque mucho antes, ya había discriminación de los mismos húngaros en contra de los judíos húngaros. Mi madre nos contó que en una noche helada de diciembre nos sacaron de la casa a una cancha de fútbol a cientos de personas. Estuvimos allá toda la noche, mis hermanas mayores y yo, parados junto a ella y yo en sus brazos, ardiendo de fiebre y con los oídos sucurrando. A mi padre nos llevaron a trabajar en una fábrica de uniformes para los soldados y llegaba nada más a la casa a dormir unas horas, pero yo ya no lo veía. Yo no recuerdo nada de él, era muy pequeña. En enero de 1945 se lo llevaron a un campo de concentración en Alemania. Cuando los rusos, que eran parte de los aliados, llegaron, los alemanes sacaron a la gente rápidamente para llevarlos a otro campo de concentración. Él, estando tan débil por la falta de alimento y sufrimiento, se quedó rezagado y un soldado alemán le disparó. Ese fue el 8 de mayo de 1945, el mismo día de la liberación. Mi madre y mis hermanos estuvimos en el gueto y después en una casa que el embajador de Suecia declaró que era el consulado sueco y no podían detener a nadie que estuviera adentro. Ese ángel, yo lo llamo ángel, se llamaba Raúl Volemberg, salvó a más de 100.000 judíos del infierno y de la muerte. Al igual que otro ángel, el señor Gilberto Bosques, embajador mexicano en Francia, salvó a 45.000 judíos de morir en las cámaras de gas en los tiempos de la guerra. A los 5 años llegamos a México, 5 años míos, al país que es mi país, a donde nos recibieron con los brazos abiertos, viviendo en libertad, sin el miedo de sentir que soy diferente, sin pánico de ver a un policía. Aquí me casé, tengo hijos, nietos y bisnietos, y gracias a Dios vivo feliz. Nadie tiene el derecho de exhuminar a otro por ser diferente, y menos de quitarle la vida, ya que todos somos seres humanos.